La sesión ordinaria número treinta de fecha martes seis de julio de dos mil veintiuno. Previo anuncio de secretaría de la existencia del cuero un reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria correspondiente al día martes veintidós de junio de dos mil veintiuno, la cual, una vez sometida a votación, resultó aprobada por unanimidad. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales que se mencionan a continuación. Solicitando permiso para ausentarse, juramentar y o incorporar a las diputadas y los diputados suplentes indicados en lista anexa. En el segundo punto de la cuenta se leyó comunicación suscrita por la diputada Asia Villegas, presidenta de la Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Religión y de Cultos, mediante la cual adjunta el proyecto de ley sobre la promoción y uso del lenguaje con conciencia de género y solicita la urgencia parlamentaria. En este punto, el presidente sometió a votación la urgencia reglamentaria y una vez aprobada, ordenó a Secretaría incluirla en el orden del día. El tercer punto de la cuenta estuvo referido a comunicación suscrita por el diputado Ricardo Ignacio Sánchez Mujica, presidente de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la cual adjunta el proyecto de ley fomento de los procesos educativos alternativos de educación universitaria. En el cuarto punto de la cuenta se leyó comunicación suscrita por el diputado Ricardo Ignacio Sánchez Mujica, presidente de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la cual adjunta el proyecto de ley fomento de plataformas tecnológicas para las instituciones de educación universitaria. El quinto punto de la cuenta estuvo relacionado a comunicación suscrita por los diputados Rubén Limas, Oscar Ronderos, Luis Martínez y la diputada Angelita Mayo, mediante la cual presenta el proyecto de ley orgánica de ciudades inteligentes, sostenibles y resilientes para Venezuela. En el sexto punto de la cuenta se leyó comunicación suscrita por la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación, mediante la cual adjunta informe de gestión correspondiente al primer semestre de 2021. A continuación, el presidente solicitó dar lectura a la propuesta del orden del día. Una vez leída, el presidente concedió el derecho de palabra al diputado Luis Parra, quien propuso la modificación del orden del día para incluir otro punto. Inmediatamente, el presidente concedió el derecho de palabra al diputado Pedro Carreño, quien adversó dicha propuesta de modificación. Una vez finalizado el debate, el presidente sometió a votación la propuesta del diputado Luis Parra, la cual resultó negada. Inmediatamente, el presidente pidió dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada por mayoría. Punto número uno del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley sobre la promoción y uso del lenguaje con conciencia de género. En este punto, intervinieron las diputadas y el diputado, Niloa Delgado, Alfonso Campos y Asia Villegas. Cerrado el debate, el presidente sometió a votación la primera discusión del proyecto de ley, resultando aprobada. Punto número dos del orden del día. Proyecto de acuerdo que declara la inexistencia, ineficacia e invalidez de los acuerdos, decisiones y actos de la Asamblea Nacional durante el periodo de desacato continuado, contrarios a los intereses de la República y los derechos del pueblo. El presidente concedió el derecho de palabra a la diputada de los diputados, Hermán Escarra, quien presentó el proyecto de acuerdo, Timoteo Zambrano e Hilenia Medina. Seguidamente, el presidente hizo uso del derecho de palabra. Cerrado el debate, el presidente sometió a votación el acuerdo, resultando aprobado por unanimidad, por lo cual ordenó su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y su remisión al Contralor de la República, Procurador General de la República, Tribunal Supremo de Justicia, en la Sala Constitucional y la Sala Electoral, así como al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la sesión ordinaria del día jueves 8 de julio de 2021. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, querida subsecretaria. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria del martes 6 de julio de 2021, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta de la sesión ordinaria del pasado martes 6 de julio. Ciudadana secretaria, por favor sirva de dar lectura a la cuenta. Cuenta número 1, comunicaciones suscritas por la diputada y los diputados principales que se mencionan a continuación, solicitando permiso para ausentarse, juramentar y o incorporar a las diputadas y los diputados suplentes en lista anexa. Diputado Alejandro Daniel Sánchez Pimentel, diputada Irno Marilis del Valle Vázquez Mejía, diputado Honorio José Suárez Suárez. Es todo este punto, ciudadano presidente. Se designó la comisión integrada por la diputada Diva Guzmán y los diputados Roberto Mesutti y Rubén Limas a los efectos de la verificación de las credenciales de los diputados que se encuentran a la puerta del hemiciclo de sesión. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número 2 de la cuenta, comunicación suscrita por el diputado Alexis José Rodríguez Cabello, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, mediante la cual adjunta el proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción, acompañado de su correspondiente exposición de motivo y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. Es todo este punto, ciudadano presidente. Las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con que declaremos la moción de urgencia reglamentaria a los efectos de incluir en el orden del día el proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción. Por favor, manifestarlo de la manera acostumbrada. Queda aprobado. Por favor, secretaria, incluya el punto en el orden del día. Siguiente punto de la cuenta. Punto número tres de la cuenta. Comunicación suscrita por la diputada Aloha Núñez, presidenta de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, mediante la cual adjunta el proyecto de ley de reforma de la ley del idioma indígena, perdón, repito, proyecto de ley de reforma de ley de idiomas indígenas, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Esto es el punto, señor presidente. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con declarar la moción de urgencia reglamentaria para incluir este punto en el orden del día de hoy, por favor, manifiéstenlo de la forma acostumbrada. Queda aprobado. Sirva, secretaria, incluir en el orden del día de hoy el proyecto de ley de reforma de la ley de idiomas indígenas. Siguiente punto de la cuenta. Punto número cuatro de la cuenta. Comunicación suscrita por el diputado Ricardo Ignacio Sánchez, presidente de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la cual adjunta el proyecto de ley de participación popular y contraloría social en salud, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. Esto, señor presidente. En cuenta, para ser considerado en orden del día de sesión ordinaria futura. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número cinco de la cuenta. Comunicación suscrita por el diputado Alexis José Rodríguez Cabello, mediante... Perdón, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, mediante la cual adjunta el proyecto de ley de contralorías estadales y municipales, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. En cuenta, incorpórese también en la agenda del plan legislativo para las próximas sesiones ordinarias. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Es todo de la cuenta, ciudadano presidente. Muchas gracias, querida secretaria. Por favor, la comisión de diputada y diputados para la verificación de las credenciales correspondientes. Diputada Diva Guzmán. Diputada Diva, ¿se cumplió con la verificación de las credenciales correspondientes de la diputada y los diputados electos a ser incorporados en sesión el día de hoy? Sí, presidente, hemos verificado y todo se encuentra a rigor de ley. Pueden proceder a su juramentación. Sírvense, por favor, ocupar sus curules y vamos a proceder a la juramentación de la diputada y los diputados. Diputados. Diputada y diputados debidamente electos por el pueblo de Venezuela, en libérrimos comicio del pasado domingo 6 de diciembre del año 2020. Día en que el pueblo de Venezuela decidió rescatar y recuperar una institución fundamental para el funcionamiento del Estado venezolano y para la armonía del poder público de nuestro Estado. Juran ustedes cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos de la República, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus misiones como legisladores para hacer leyes buenas para el pueblo de Venezuela y en la función contralora que está debidamente establecida en la Constitución. Juran defender el sagrado territorio de la República Bolivariana de Venezuela, incluido el territorio de la Guayana Ezequiva, que es por historia y tradición, que es por decisión de nuestro pueblo y su Estado, y será por los siglos de los siglos territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Juran defender nuestros ríos, nuestros mares, juran defender nuestro cielo sagrado y muy principalmente juran defender a las mujeres, hombres, niñas, niños de Venezuela, que son a quienes ustedes están dados para cumplir con su función como legisladora y como legisladores. Juran defender la patria y juran defender el legado histórico de los libertadores de América. ¿Lo juran? Si así lo hicieran, que Dios, la patria y el pueblo lo que os eligió, os lo premie. En caso contrario, que os lo demanden. Felicitaciones, diputadas, felicitaciones, diputados. Sírvanse a ocupar sus curules correspondientes. ¿Está abierto el derecho de palabra para punto de información? Diputado Ángel Rodríguez. Bueno, ¿hay algún otro diputado o diputado que quiera? Tomar el derecho de palabra. No hay diputados anotados en el derecho de palabra. Pasemos al siguiente punto. Por favor, ciudadana secretaria, sírvase leer la propuesta de orden del día correspondiente. Propuesta de orden del día. Primera discusión del proyecto de ley... Un segundo, secretaria. Diputados. Diputados Ángel Rodríguez y Pedro Carreño, por favor. Gracias. 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 Punto número uno de la propuesta de orden del día. Primera discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción. Punto número dos. Discusión del proyecto de ley de reforma de la ley de idiomas indígenas. Punto número tres. Segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores. Es todo el orden del día, señor presidente. presidente. En consideración de las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados, la propuesta de orden del día de la sesión ordinaria de hoy, por favor señalarlo de la manera acostumbrada, queda aprobado el orden del día de hoy. Primer punto del orden del día, secretaria. Primer punto. Primera discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción. Es todo el punto, señor presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra para la presentación del proyecto de reforma de ley al diputado Alexis Rodríguez Cabello. Solicita la tribuna de oradores. Se le concede. Muy buenos días, señor presidente. Camaradas diputadas, camaradas diputados, señora primera vicepresidenta, doctora María Iris Varela, señor segundo vicepresidente, doctor Didalco Bolívar. La comisión permanente de contraloría de este cuerpo de acuerdo a las facultades otorgadas en el artículo doscientos cuatro, numeral dos de nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha tomado la iniciativa. Luego de un análisis articulado de la norma que regula la materia de corrupción presentable el proyecto de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción sancionada el año dos mil catorce. Como todos sabemos, la corrupción es un fenómeno social que incide en la eficiencia de los entes y órganos del Estado, afectando por supuesto su patrimonio, de tal modo que se ve impedido el Estado de garantizar el bienestar de todo su pueblo. Por otra parte, los cambios sociales, económicos y políticos ocurren cada vez con una mayor rapidez debido a la actualización, entre otras, de la tecnología, formas de comunicación y por ende, la actividad criminal como fenómeno social, también muta con mucha rapidez. En este sentido, los actos de corrupción son un ejemplo palpable de estos fenómenos que evolucionan constantemente para evadir los diferentes controles que establece el Estado, que se han dispuesto a fin de garantizar la eficiencia de la gestión pública. Tales circunstancias generan una necesidad creciente de evaluar periódicamente los marcos legales para actualizar y adecuar estos ordenamientos jurídicos a fin de hacer más eficiente el Estado y todos sus órganos. Como todos sabemos, nuestro país es un país asediado en donde algunas potencias del mundo se han dado a la tarea de financiar los actos de corrupción en nuestro país. De tal manera que financian la corrupción de funcionarios quienes trabajan en las diferentes empresas productoras de divisas de nuestra patria, así como también empresas generadoras de servicios públicos, tratando de crear en nuestra sociedad el desasosiego y la inestabilidad. Y después que estos funcionarios los toma la justicia, entonces se hacen llamar perseguidos políticos y, o si no, son resguardados en aquellos países que promueven la corrupción en nuestra patria, en donde la mano larga de la justicia de nuestra patria no puede llegar, por supuesto. Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Permanente de Cantraloría se permite presentar el proyecto de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción del año 2014 en cuanto a los siguientes aspectos. Primero, se promueve ampliar el concepto de patrimonio público, incluyendo las diferentes formas de organización popular que reciben recursos y bienes públicos, esta forma de organización social. Son las comunas, consejos comunales y que no están tipificados en la ley para que la misma ley los señale en caso de hacer un uso inadecuado de esos recursos que recibe. Incluir en la norma el principio de corresponsabilidad por lo que deben regirse las y los funcionarios que administren y custodian bienes públicos conforme a lo tipificado en nuestra República Bolivariana de Venezuela. La obligación como política pública de formación, mediante la cual los diferentes entes del Estado deberán formular, implementar y evaluar políticas públicas educativas y otras que consideren conveniente con el fin de prevenir los actos de corrupción. En otras palabras, camaradas parlamentarias, camaradas parlamentarias, es la educación que deben tener todos los entes, promover la educación a fin de evitar el fenómeno de la corrupción. Por otra parte, se propone ampliar y fortalecer la participación de particulares y formas de organización del poder popular en la formulación, supervisión de la ejecución y evaluación del presupuesto de los diferentes entes como alcaldías y gobernaciones. Se propone establecer también que, además de las personas señaladas en la ley que deben presentar la declaración jurada de patrimonio dentro del lazo correspondiente y en las condiciones que establece la ley, se propone también establecer que los obreros al servicio del Estado, los integrantes de las unidades de gestión financiera de los diferentes entes de organización popular, como las comunas, como los consejos comunales, comunas, y las directivas de las organizaciones sindicales y consejos de administración de las cajas de ahorro, también presenten su declaración jurada de patrimonio, como lo establece la ley. Se sugiere, además, incluir la obligación que deben tener las máximas autoridades de consultar el registro de inhabilitados antes de hacer alguna designación dentro de sus entes. También se recomienda que forme parte de esta norma procedimientos que viene llevando a cabo la Contraloría General de la República a través de resoluciones como la sistematización y que se encuentre tipificado en el al aire todo su proceso. Como es sabido, la Contraloría General de la República tiene todo su proceso que rige el sistema de control fiscal, lo tiene automatizado. Y debemos saber que este proceso cuenta a su vez con tres subprocesos o tres subsistemas. Sistema de registro de órganos y entes del sector público en donde se recoge toda la información de funcionarias, funcionarios, así como diferentes entes del Estado. Sistema administrativo de registro de órganos y entes que es un sistema de consulta. y el sistema para la presentación de la declaración jurada del patrimonio. Como es sabido, nosotros desde el año 2009 no presentamos declaración jurada de manera manual. A partir del año 2009 es un proceso automatizado, pero la ley no lo contempla como tal. Se propone también establecer la responsabilidad de los diferentes funcionarios o funcionarios encargados de los recursos humanos del registro de toda esta información. Y se propone crear en la norma la obligatoriedad que tienen las máximas autoridades que no está en la norma de hacer la declaración jurada del patrimonio anualmente. Y por último, por último, dentro de las propuestas, se propone incorporar los diferentes epígrafes a los diferentes artículos y, por supuesto, el lenguaje de género. Quiero finalizar mi intervención con una reflexión y es la siguiente. La República de Venezuela es bolivariana y cuando nosotros decimos que la República es bolivariana no es un simple calificativo, no es un simple adjetivo, sino él lleva toda la carga histórica de los valores de nuestro libertador Simón Bolívar, quien no solamente respetó el erario público, sino que puso a disposición de una noble causa como es la independencia, la libertad, toda su riqueza. Y tuvo que inclusive ser enterrado allá en Santa Marta, Colombia, con una camisa prestada. Y quiero, en base a eso, ejemplificarlo con una carta que más que una carta es una respuesta que le da nuestro padre libertador a Santander porque ya en el año 1826, cuando ya nuestro padre Bolívar había llegado el cenic de la gloria, Santander le escribe una carta solicitándole que intervenga en una compañía que debía actuar en los primeros pasos para llevar a cabo la realización del canal de Panamá. Como debemos de saber, Panamá era parte de la Gran Colombia o de Colombia la Grande. Y entonces nuestro padre Bolívar le contesta con esta carta que con esta, señor presidente, me permito, la voy a leer y con ella cierro mi intervención. El libertador le responde el 22 de febrero de 1826 y le dice, mi querido general, he visto la carta de usted en que me propone sea yo el protector de la compañía que va a establecer para las comunicaciones entre los dos mares por el Ixmo. Después de haber meditado mucho lo que usted me dice, me ha parecido conveniente no sólo no tomar parte en el asunto, sino que me adelanto a aconsejarle que no intervenga usted en él. Yo estoy cierto que nadie verá con gusto que usted y yo, que hemos estado y estamos a la cabeza del gobierno, nos mezclemos en proyectos puramente especulativos y nuestros enemigos, particularmente a los de usted, que están más inmediato, darían una mala interpretación a lo que no encierra más que el bien y la prosperidad del país. Esta es mi opinión con respecto a lo que usted debe hacer y por mi parte yo bien resuelto a no mezclarme en ese negocio ni en ningún otro que tenga un carácter comercial. Muchísimas gracias colegas parlamentarias, colegas parlamentarios. Dejo en el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez. Solicitada tribunal de oradores, se le concede. Recordemos al padre de la patria, todo funcionario público a quien se le convenciera en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de 10 pesos arriba, queda sujeto a la pena capital. Simón Bolívar, en Lima, el 12 de enero de 1824. Señor presidente, señora vicepresidente, vicepresidente, señor vicepresidente, secretaria, secretaria, diputadas, diputados. Hemos oído con muchísimo interés la presentación que ha hecho el diputado Rodríguez Cabello. Y adelantamos que en esta primera discusión, conocidos los enunciados, la oposición democrática va a votar positivamente. Queremos sí hacer algunas consideraciones que seguramente será posible enfatizar en ellas, enriquecerlas en el transcurso de la discusión, en la comisión e incluso en las consultas públicas. A algunos de esos radicales que hay en todas partes del mundo conversando, yo les insisto una y otra vez que nadie absolutamente nadie llega a gobernar queriéndolo hacer mal. Puede que nos equivoquemos, puede que comitamos errores, pero cuando alguien se propone por el corazón para llegar a una importantísima responsabilidad pública, especialmente por elección, es porque su sueño, su visión es hacerlo bien. De tal manera que partiendo de esa premisa, damos por buena esta propuesta que se hace y que evidentemente es necesaria, urgente, en la Venezuela de hoy. Es cierto que la corrupción es casi tan vieja, quizás tan vieja como el hombre mismo. Yo no sé si pudiera interpretarse como un acto de corrupción cuando Adán se comió la manzana prohibida. y entiendo que sí, porque Dios le había instruido acerca de no hacerlo. Pero en cualquier caso, si no proviene desde el mismo origen del hombre, está muy cerca. Pero es nuestro deber, legisladores, hacer todo lo necesario en absoluta sintonía con los funcionarios gubernamentales a todo nivel para evitar que tan mal extraordinario se propague especialmente en esta época de crisis. De lo señalado por el diputado Rodríguez Cabello, queremos mencionar algunos aspectos y señalar a otros que quedaron por fuera y que sé que serían incorporados. Primero, es cierto que se necesita un régimen sancionatorio y la ley seguramente cumplirá con eso. Un régimen sancionatorio para cualquier acto de corrupción cuanto hechos de corrupción que actúe incluso para evitar que se caiga en la tentación de corromperse. Pero ese régimen de sancionatorio tiene que ser lo suficientemente fuerte para garantizar no solamente el castigo insisto sino también la disuasión. Es sólo una idea en este momento pero en la reforma que se adelanta del Código Penal quizás convenga darle un tratamiento muy especial mucho más riguroso a los delitos de lesa pública. Luego está el tema mencionado y yo universitario que soy profesor universitario que soy coincido plenamente y coincidimos todos que tenemos que garantizar la educación educación una cultura más que una educación en contra de la corrupción y entonces más allá de esta ley en estrecha sintonía con las instituciones de carácter educativo venezolano con cualquier instancia que participe en el hecho educativo hacer posible que desde niños nuestros chicos nuestras chicas adquieren esa cultura contra la corrupción. Es necesario diputadas y diputados garantizar un gobierno abierto transparente es indispensable disminuir los trámites al diputado Jorge Rodríguez y a los miembros de la comisión de diálogo paz y reconciliación recientemente se nos hizo mención en una de tantas reuniones que hemos efectuado de la necesidad de considerar una ley para agilizar los trámites administrativos mientras más complicados son los trámites en cualquier instancia gubernamental más sujetos estamos a un hecho de corrupción hay que utilizar naturalmente los mecanismos que hoy tenemos los instrumentos las plataformas modernas para hacer ese gobierno transparente abierto ayer en la comisión de administración y servicio me sentí muy contento de ver una propuesta de ruta metodológica para la consulta pública en el caso específico de la ley del agua que se presentó donde se recurre a la telemática y a medios que hoy están a nuestra disposición para hacerla mucho más posible pero en este caso reitero es necesario que Big Data inteligencia artificial se incorpore ya como hecho práctico a la lucha contra la corrupción es necesario es necesario indispensable profundizar insistir en lo que son las actividades multilaterales porque el hecho corrupción no solamente es nacional sino transciende nuestra frontera que se garantice entre gobiernos la cooperación para que no haya oportunidad de fuera de Venezuela disfrutar de caudales que son de carácter público debo también señalarlo yo sé que es un tema difícil no dudo que más temprano que tarde podemos regularizarlo pero tenemos que garantizar ciudadanos diputados ciudadanos diputados que los funcionarios públicos en general reciban una remuneración decente en la medida que tengamos funcionarios públicos con bajos salarios eso es un caldo para la corrupción en la medida que cualquier funcionario y no quiero mencionar ninguno sienta el apremio de su propia necesidad puede caer en la tentación porque si hay algo que pocas veces se dice no hay corrupto sin corruptor y normalmente la iniciativa de la corrupción parte de alguien distinto a un funcionario público de tal manera que yo dejo aquí seguramente no va a poder estar en la ley no debe estar sentado que más temprano que tarde tenemos que esforzarnos sabemos el efecto que tienen devastador las medidas unilaterales lo sabemos sobre la situación económica pero es necesario remunerar adecuadamente al funcionario de tal manera de que no caiga en ninguna tentación finalmente y antes de hacer el comentario quiero señalar y este personal y lo digo públicamente yo sé que están en televisión y que va a salir y seguramente más de uno va a disfrutar en las redes yo tengo una gran confianza reitero personal más allá de lo ideológico en el presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez no tengo necesidad de adularle por si acaso pero por qué hago esta mención porque la semana perdón este martes yo me grabé la frase del presidente Jorge Rodríguez cuando dijo ante algunos comentarios elevados de voz de algunos parlamentarios cuando dijo hay tiempo para todo hay tiempo para todo pero él sabe como yo como cada uno de ustedes que lo peor para que la corrupción se propague es la impunidad es la impunidad mientras aquí haya impunidad no hay ningún motivo por el cual un funcionario que gana un salario que no le alcanza no caiga en las redes de un corruptor mientras aquí en Venezuela y otros en el extranjero se lucren indecentemente con lo que es el dinero público con las empresas públicas una y otra vez que le puedo reclamar yo a un guardia nacional a un policía a un empleado a una taquilla cuando aquí ustedes lo saben y yo lo sé y lo sabemos todos hay algunos que todos los días se embolsillan millones y millones y millones no de bolívares fuertes sino de dólares tiempo diputado de ellos precisamente estamos hablando no tenemos que decirlo porque se sabe suficientemente tiempo diputado los que todos los días aprovechan sigo monómero y tantos son la mejor demostración que es cierto que hay que creer en el tiempo pero justicia de tiempo no es justicia de tal manera que reitero votaremos en primera discusión y esperamos que pronto muy pronto Venezuela sea la república bolivariana que Simón Bolívar soñó luchó y se entregó por ella gracias gracias dejo en el derecho de palabra al diputado Eric Mago diputado Eric Mago por favor micrófono para el diputado gracias presidente permiso para retirarme el tapabocas bueno en primer lugar darles la gracia a nuestro presidente de la asamblea nacional definitivamente surtió efecto estar al frente de la mesa de diálogo por la paz es notorio con el planteamiento que hizo el señor que me antecedió en la palabra gracias colegas parlamentarios con la venia del camarada presidente quiero comenzar mi intervención leyendo este artículo de la constitución de la república bolivariana de venezuela artículo 141 de la administración pública la administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamentan los principios de honestidad participación celeridad eficacia eficiencia transparencia rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública aquí está artículo 141 de la constitución aquí comienza la ley contra la corrupción aquí comienza la lucha contra la corrupción todo funcionario público o todo ciudadano que esté en el ejercicio de la administración pública está obligada y obligado a cumplir con esta norma por supuesto que el camarada presidente de la comisión de contraria el mayor general rodríguez cabello ha hecho y ha explicado al detalle de la necesidad de una reforma parcial hoy a la ley contra la corrupción por supuesto que tenemos que irle adecuando al tiempo de lucha de lo que corresponde a la administración pública para nosotros sabemos perfectamente que la lucha contra la corrupción es una lucha de mil demonios de mil demonios no es fácil es complejo sin embargo es necesario muy necesario aplicar un instrumento legal infalible para garantizar la lucha contra la corrupción y cuando digo que no es fácil es porque lo encontramos por todas partes aquí en esta misma instancia parlamentaria en este poder que en una oportunidad del pueblo venezolano se le otorgó a la oposición apátrida y que hicieron con esta institución que hicieron con este poder hicieron de esto un antro de corrupción para hacerle daño al pueblo de Venezuela convirtieron de esto un antro de corrupción para cabalgar por el mundo por el mundo haciendo uso de los recursos del pueblo venezolano como les dio la gana a eso se dedicó esa oposición venezolana en aquel entonces fíjense que el pueblo de Venezuela ha estado pendiente de todo y cada uno de sus movimientos y vaya que rechazo sus jefes hoy en el exterior escondido haciendo uso y dilapidando con aberraciones con los recursos del pueblo venezolano por eso es la importancia que hoy nosotros vayamos a esta reforma y adecuándola sobre sobre el tiempo en la medida de las posibilidades el señor que me antecedió en la palabra hacía referencia incluso justificando que el burocratismo y el bajo salario es un tema para justificar la corrupción no aquí no hay corruptos pequeños y corruptos grandes aquí el que es corrupto no puede estar al frente de una institución pública manejando los recursos del pueblo venezolano para nada y lo decimos de parte y parte porque así como hablamos de esos enfermos que están en la oposición a patria también tenemos nosotros unos cuantos mimetizados que se esconden que se ponen en una boina roja y que se ponen al frente a una institución y termina haciendo con los recursos de la institución los que le das la gana por eso es que hoy el presidente Nicolás Maduro ha sido enfático en decir y pedir que demos una lucha implacable contra la corrupción y lo vamos a seguir dando desde la comisión de contraria de la asamblea nacional y desde las instancias de poder fíjense ahí está el fiscal general de la república que viene dando una lucha implacable contra la corrupción también porque es necesario muy necesario la cohesión institucional para atacar este flagelo que no es fácil que no es fácil entonces fíjense que el ciudadano que mente se dio en la palabra no solo que justifica eso sino es que arranca compatriota diciendo y recordando un decreto de nuestro padre libertador en aquella época de pena de muerte para el corrupto fíjense bueno nosotros somos defensores de los derechos humanos estamos en nuevos tiempos la revolución bolivariana es defensor de los derechos humanos pero si eso existiera si todos estos señores de la oposición apátrida hubiesen existido en la época esa donde el padre bolívar dio ese decreto fíjense el 90% tuvieron fusilado porque fíjense que han demostrado a Venezuela han demostrado ser un corrupto que han querido utilizar los recursos del pueblo venezolano para hacer lo que les den en gana de tal manera ciudadanos presidentes y colegas parlamentarios que nosotros desde la comisión de contraria de la asamblea nacional en la medida de nuestras posibilidades al frente nuestro mayor general Rodríguez Cabello y un equipo que le acompañamos allí vamos a estar pendientes de ir adecuando lo que tengamos que adecuar en la ley contra la corrupción porque eso es un principio de un revolucionario y de una revolucionaria así que bueno gracias presidente es todo colegas parlamentarios colegas parlamentarias gracias diputados déjenme el derecho de palabra al diputado Pedro Carreño gracias presidente colegas parlamentarios es propicio este momento cuando al parlamento le toca legislar sobre una de las materias fundamentales para el desarrollo de la vida armónica del país para la preservación del ingreso nacional en procura de que sea empleado para la satisfacción de las necesidades humanas materiales de nuestro pueblo y que a la sazón es una de las materias más ingratificantes para quien la trabaja porque si de la resulta de la investigación se establecen responsabilidades los investigadores me montaron una investigación y si resulta inocente el denunciante dice el investigador se puso de acuerdo con el denunciado pero nosotros no podemos parar en esta tarea y en función de ello la constitución de 1999 nos alona claramente cuál es el trabajo que debemos realizar y establece tres aspectos fundamentales el primero de ellos es que en este país se acabaron las vacas sagradas porque el artículo 21 determina taxativamente la igualdad de todos los hombres y mujeres que habitan en esta tierra ante la ley el segundo aspecto la no prescribilidad de los delitos contra el patrimonio público consagrado en el artículo 271 y el tercer aspecto está en la sección cuarta de la Contraloría General de la República artículo 290 y con su venia señor presidente voy a leer para hacer la propuesta en función de la reforma a esta ley establece el artículo la ley determinará lo relativo la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República y del sistema nacional de control fiscal le da nacimiento a un sistema pero también establece que la ley lo determinará ¿cuál ley? tanto la ley de la Contraloría General de la República como la ley contra la corrupción y en ese sentido he pedido la palabra porque creo que es pertinente cuando se trabaja esta materia que nosotros le demos al sistema nacional de control fiscal autonomía e independencia no sólo funcional y operativa sino que también administrativa porque los que ejercen la función de Contralor de ministerio institutos autónomos empresas del estado alcaldía gobernaciones y administración descentralizada están en una disyuntiva dependen operativamente de la Contraloría General de la República pero administrativamente de la institución a la cual supervisan y si la supervisan no le mandan los recursos y para que le manden los recursos tienen entonces a veces que asumir una actitud cómplice por lo tanto colegas parlamentarios se presenta la oportunidad estelar de que nosotros le demos concreción en esta reforma de ley al sistema nacional de control fiscal para seguir avanzando en la lucha frontal contra este flagelo es todo señor presidente colegas parlamentarios gracias diputado Carreño se va a cerrar el debate se cierra el debate las diputadas y diputados que estén de acuerdo con la aprobación en primera discusión de la ley de reforma del decreto con rango valor y fuerza de ley contra la corrupción por favor sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria segundo punto del orden del día primera discusión del proyecto de ley de reforma de la ley de idiomas indígenas es todo el punto ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra con un abrazo porque está mucho mejor de su salud a la diputada Anicia Maldonado solicita la tribuna de oradores se le concede bien de esta manera se da inicio al segundo punto del orden del día en primera discusión del proyecto de ley de reforma de la ley de idiomas indígenas por parte de la diputada Anicia Maldonado hermano presidente doctor jorge rodríguez gómez hermana primera vicepresidenta doctora iris varela hermano segundo vicepresidente doctor didalco bolívar hermana secretaria rosalba gil y subsecretaria íntimo josa a usted el indio brazo duro nicolás maduro el hijo de huaycaipuro también al jefe del bloque de la patria capitán diosdado cabello al jefe del bloque de la oposición diputado jose gregorio correa también a ustedes a los que nos observan a la mano peluda babosa que nos observan y nos amenazan y por supuesto al pueblo de venezuela con el permiso de la madre tierra y de nuestros ancestros y de nuestros guías espirituales comandante hugo chávez el libertador simón bolívar y los que volaron invicto con la vida y que nos acompañan hoy y que son nuestros protectores me encuentro aquí señor presidente ante ustedes ante esta augusta asamblea nacional honorable que el pueblo se dio autoridad legítima que se ha dado el pueblo el pasado 6 de diciembre que en 6 meses ha sancionado leyes inexorables para el bienestar del pueblo venezolano y por lo tanto hoy ante ustedes la comisión permanente de pueblos indígenas presidida por nuestra presidenta diputada Loa Núñez y todos los diputados y las diputadas de esta comisión le presentamos ante ustedes la reforma de ley de los idiomas indígenas sancionado el pasado año 2008 para abrir las puertas para que sigamos avanzando y concretando la deuda histórica que hace tan solo 22 años esta revolución bolivariana le ha concedido a los pueblos indígenas los diputados y las diputadas de la comisión permanente estamos bien claro y consciente lo que significa esta ley lo que significa prestarle o darle la oportunidad a las instituciones existentes para que haya herramientas jurídicas y que podamos avanzar en mantener los idiomas de los pueblos indígenas saben ustedes que el año 1999 fuimos incorporados en la carta magna porque llevamos 507 años señor presidente estimados diputados diputadas estábamos excluidos representamos somos voceros de pueblos excluidos discriminados sin rostros por imperios antes española europea hoy amenazado por el imperio yanqui estamos conscientes de eso pero que la revolución bolivariana liderada por el comandante chávez hizo una obra maravillosa de incorporar nuestros derechos como sujetos de derechos en la constituyente de 1999 aquí estamos y por eso con nuestros ancestros que volaron en resistencia digna repetimos el poema que siempre nos ha acompañado arrancaron nuestros frutos cortaron nuestras ramas quemaron nuestros troncos pero no pudieron matar nuestras raíces porque fuimos rescatados por la revolución bolivariana y hoy estamos aquí y seguimos avanzando tenemos o existen varios idiomas de los pueblos indígenas que a la que se comprometió saldar la deuda histórica nuestro comandante fue aquí mismo en este palacio federal legislativo el 2 de febrero del año 1999 en el marco de la toma de posesión el comandante Hugo Chávez juraba ante la moribunda constitución que impulsaría las transformaciones necesarias para que la nueva república tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos así lo hizo así seguirá haciendo de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro por los siglos de los siglos por eso señor presidente esta ley que hoy presentamos tiene mucho que ver con la permanencia de los pueblos indígenas dice lo que establece la ONU en los estudios que se han hecho en el mundo que existen más de 7 mil idiomas en el mundo de los cuales 6 mil 700 son lenguas indígenas aquí le decimos idiomas indígenas en 90 países 370 millones de pueblos 5 mil pueblos culturas distintos 2 mil 680 en peligro de extinción y por lo tanto que bueno que bueno que la ONU haya declarado como deceno internacional de los pueblos indígenas 2022 o 2032 para llamarle al mundo la conciencia para preservar esta o este patrimonio insustituible como son los idiomas de los pueblos indígenas pero no basta solo declaraciones no basta solo que se establezca en las constituciones hace falta que se convierta nosotros decimos que se hable y aquí hacemos lo propio el estado venezolano a través de la institución facultada como es la asamblea nacional hoy está trabajando y ha trabajado en el 2008 sancionó la ley y estamos presentando a través de la comisión competente esta reforma de ley para seguir avanzando para darle instrumento jurídico y avanzar sobre los nichos lingüísticos al instituto nacional de los idiomas de los pueblos indígenas junto a las autoridades a las organizaciones comunidades de los pueblos indígenas de este país por lo tanto sometemos a su consideración a la discusión esta este proyecto de reforma de ley de los pueblos indígenas señor presidente quería con su venia saludar a los pueblos indígenas en sus idiomas para que ustedes vean que no se entienden hay 40 pueblos indígenas quiero saludar comenzando desde oriente hasta el occidente por territorios los idiomas que allí se hablan solo 11 comienzo los pueblos indígenas Altorinoco, Caura, Rectuari, Maita Yacendú, Geral, Río Negro, Maroa, Guaidía, Tanacue, Tanacue, Chamarua, Piaroa, Autana, Chande, Guaitará, Pumé, Yaruro, Chaparralito, Cajón de Arauca, Cuiba, Patume, Yupa, Sierra de Perijá, Jamaya, Pia, Tawola, Guayú, Península de la Guajira. Ninguno de estos idiomas se entiende. Solamente una muestra de 11 idiomas que existen en este país somos 40. Por lo tanto, señor presidente, estimados y honorables diputados, honorables diputadas, sometemos a consideración para que se siga manteniendo este reservorio. Y por eso quiero culminar esta intervención traduciendo el lema que nos ha acompañado como nuestro grito de lucha diaria. Patria socialista, venceremos, traduzco en idioma yecuana, bien caribe, fatari, tujumoto, kichinacatore, traduzco. El sol de Venezuela nace del esequivo, traduzco en buen idioma, yecuana, caribe. Venezuela de Guaxi, nejaca, esequivoña. Venezuela de Guaxi, nejaca, esequivoña. Hasta la victoria siempre. ¡Viva Chávez! ¡Viva la patria! Muchas gracias. Hoy estamos trabajando, diputados y diputadas. Los felicito y las felicito. No todo puede ser regaño. Siguiente punto del orden del día, secretaria. Ah, perdón. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación... ¿Faltan dos derechos de palabra? Ah, cierto. Perdón. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Carmen Alicia Calderón. Tainagüini, Sugurine. Sugurene, Buhuni. Juan Datei, Guácari. Mapiruri, Ayana, Dijevite. Esto quiere decir mi saludo en el idioma maré. Buenas tardes, presidente, vicepresidenta, secretaria, y Guácari, exdiputados. Es para mí un motivo de orgullo haber trabajado en el proyecto de reforma de esta ley. Estando en la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas bajo la dirección de la diputada Aloha Núñez y demás diputados. Quiero decir que en esta comisión trabajamos con mucha fraternidad y muy unidos, como pueblos indígenas que somos, donde no existe distingos de colores políticos. Debo destacar, y voy a luchar para ello, como diputada electa por el Estado Amazonas. No quiero que esta ley sea letra muerta, porque los pueblos indígenas cuentan con muchas leyes importantes y a la fecha han sido letra muerta. Y para ello debe existir el compromiso y existe de esta comisión para que el legado de nuestros ancestros se transmita de generación y generación. No debe ser motivo de vergüenza ni de discriminación hablar una lengua indígena, porque esos casos se dan en muchas instituciones públicas, lo he visto, o privadas en el Estado Amazonas. Que un niño que habla lengua indígena, para evitar ser acosado, se cohibe de decir que habla lengua indígena. No, para nosotros tiene que ser un motivo de orgullo que se cumple esta ley y para que permanezca en el tiempo. Muchas gracias. Es todo, presidente. Muchas gracias, diputada. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Cariela Aray. Micrófono para la diputada, por favor. Bajucayara, Aydamotuma, Bajucayara, Maraisatuma, Ineamahuitu, Maguaraotuma, Aribu, Cocotuca, Yatuzaba, Cocotuca, Dibate. Camaradas, colegas parlamentarios, pueblos y hermanos y hermanas indígenas, Jotarautuma de Venezuela. El día de hoy, con el permiso de nuestros ancestros, con el permiso de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, de nuestra tierra, nosotros los herederos de Huaycaipur hoy presentamos un importantísimo proyecto de ley de reforma a la vigente ley de idiomas, que no podemos decir que ninguna de nuestras leyes han sido letra muerta, porque para eso estamos aquí nosotros, los diputados y diputadas indígenas de la patria, electos, no solo tres, por los pueblos originarios bajo nuestros usos y costumbres, sino también nuestros diputados y diputadas que hoy nos acompañan, que fueron electos a través del circuito, a través de las listas, a través de los diferentes, en las alcaldías tenemos hermanos y hermanas indígenas, no podemos decir en este recinto sagrado que la letra de nuestros pueblos originarios, donde se han visto visibilizados, ha sido letra muerta. Aquí estamos nosotros para defender el legado de Hugo Chávez Frías, a propósito de nuestra ley, a propósito de lo que nosotros hoy planteamos ante esta honorable Asamblea Nacional, hermanos y hermanas, lo hacemos con el compromiso, con la imprescindible necesidad de proteger, de preservar y de darle continuidad y fuerza a nuestros idiomas indígenas. Más de 40 idiomas indígenas que hacen presencia a través de nuestros sabios, de nuestras sabias, de nuestros niños y niñas que están en las diferentes comunidades de nuestro país, Venezuela. Esta propuesta ha sido surgida desde allá de los caños, desde los llanos, desde la guajira, desde la selva adentro, desde el corazón mismo de nuestra tierra sagrada llamada Venezuela. Y es por eso que hoy nosotros, cada uno de los pueblos indígenas presentes a través de nuestros diputados y diputadas, le hacemos un llamado con la venia de nuestro presidente de la Junta Directiva. Bueno, le invitamos a unirnos una vez más para seguir escribiendo a lo grande la historia de nuestra patria. ¿Por qué? Porque es imprescindible continuar el legado que nos dejó nuestros ancestros. Pero sobre todo garantizar que nuestros hijos e hijas puedan llevar por siempre, por ejemplo, el Yaquerahuitu del Guarao, el Mapanaconsín del Oschaima, el Otubaraporemantu del Cariña, el Icatamoni y muchos otros idiomas que han estado vivos y rescatar sobre todo aquellos que se están perdiendo. Precisamente eso es nuestro trabajo como diputados, como diputadas, para que la bandera de la descolonización la hundemos no solo los pueblos indígenas, sino también todos y todas los ciudadanos de Venezuela. Hermanos y hermanas, vamos a unirnos para la aprobación de esta reforma de la ley orgánica, perdón, de la ley de idiomas indígenas. Porque mientras que vemos en otros países gobernados por los lacayos del imperio eliminar de raíz descaradamente sus culturas milenarias asesinando a sus pueblos originarios, en este país hacemos leyes para proteger a los pueblos originarios, para proteger sus idiomas, para proteger a nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanos venezolanos de la patria. Es por eso, hermanos y hermanas, hoy presentes en esta gloriosa Asamblea Nacional, que reafirmamos una vez más que los pueblos indígenas fortaleceremos lo que con esencia nosotros somos. Y por supuesto, defenderemos lo que por divinidad de nuestros ancestros nosotros hemos heredado. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, querida diputada. Se va a cerrar el debate. Se va a cerrar el debate, diputadas y diputados. Se cierra. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, aquellos que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley de reforma de la ley de idiomas indígenas, por favor sirvan a manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado por unanimidad en primera discusión el proyecto de ley de reforma de la ley de idiomas indígenas. Tercer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Tercer punto, segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores. Esto es el punto, ciudadano presidente. Se encuentran presentes en el hemiciclo de sesiones como invitados especiales de la Asamblea Nacional, representantes de los movimientos sociales de nuestras abuelas y de nuestros abuelos y representantes de la así llamada tercera edad, que es un término desde mi punto de vista inadecuado. Porque ¿quién cuenta las edades? Yo conozco jóvenes de 24 y 25 que están en la octava edad. Y deciré que estará siempre en la segunda edad. Bueno, adelante secretaria, vayamos artículo por artículo, títulos, etcétera. Título de la ley, secretaria, adelante. Título de la ley, proyecto de ley orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores. Esto es el punto, ciudadano presidente. En consideración, no habiendo observaciones, se considera aprobado. Siguiente punto, ciudadana secretaria. A cápita, capítulo uno, disposiciones generales. Esto, señor presidente. A cápita, en consideración, no habiendo observaciones, se considera aprobado. Adelante. Epígrafe, objeto. En consideración, aprobado. Siguiente punto. Artículo número uno. Esta ley tiene por objeto garantizar el respeto a la dignidad humana de las personas adultas mayores y el pleno ejercicio de sus derechos y garantías, el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, reconociendo su autonomía y libre desenvolvimiento de la personalidad, a través de la atención integral que deben brindarle el Estado, las familias y la sociedad para asegurar su buen vivir, bienestar, calidad de vida, seguridad, envejecimiento saludable, activo, digno y feliz. Es todo el punto, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, no habiendo observaciones, se considera aprobado el artículo uno. Siguiente punto. Epígrafe, finalidad. En consideración del epígrafe, aprobado. Siguiente punto. Artículo número dos. Esta ley tiene como finalidad garantizar el reconocimiento de las personas adultas mayores como sujetos plenos de derechos con dignidad y autonomía para ejercer sus derechos y garantías en condiciones de igualdad y no discriminación. Dos. Asegurar a las personas adultas mayores su participación, inclusión e integración en sus familias y en las comunidades. Tres. Garantizar la atención integral especializada que el Estado, las familias y la sociedad deben brindarles a las personas adultas mayores para contribuir al cumplimiento de sus derechos y garantías. Buen vivir, calidad de vida, seguridad, envejecimiento saludable, activo, digno y feliz. Cuatro. Promover una cultura de trato digno hacia las personas adultas mayores como sujetos activos y capaces para trabajar en favor de los intereses de la patria y el desarrollo económico y social de la nación. Es todo el punto, señor presidente. En consideración, el artículo número dos de esta ley, en segunda discusión, no habiendo observaciones, se considera aprobado. Siguiente punto. Epígrafe, principios. Lea el epígrafe, secretaria. Epígrafe, principios. En consideración, aprobado. Un segundo, secretaria. A los jefes de las bancadas, de la patria y de la oposición, queremos combinarlo a que las diputadas y diputados que se encuentren en los alrededores del hemiciclo de sesiones, por favor ingresen al hemiciclo de sesiones a los efectos de conservar el quórum correspondiente. Primer aviso. Siguiente punto, secretaria. Artículo número tres. Esta ley se rige por los siguientes principios. Uno, reconocimiento y valorización de las personas adultas mayores como sujetos de derecho, su papel en la familia y la sociedad, así como su contribución en el desarrollo económico y social de la nación. Dos, dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de las personas adultas mayores. Tres, autorrealización y libre desenvolvimiento de la personalidad. Cuatro, igualdad y no discriminación. Cinco, equidad e igualdad de género. Seis, solidaridad y corresponsabilidad en la atención integral de las personas adultas mayores. Siete, participación, integración e inclusión plena y efectiva de las personas adultas mayores en las familias y en la sociedad. Ocho, solidaridad y fortalecimiento de las relaciones familiares y comunitarias. Nueve, atención preferencial de las personas adultas mayores en los servicios públicos. Diez, envejecimiento saludable, activo, digno y feliz. Once, enfoque diferencial y de curso de vida para el ejercicio efectivo de los derechos de las personas adultas mayores. Doce, pluralidad cultural y multietnica. Trece, trato digno de las personas adultas mayores. Es todo del punto, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, se considera aprobado el artículo número tres. Siguiente punto, secretaria. Epígrafe, definiciones. En consideración el epígrafe, aprobado. Siguiente punto. Artículo número cuatro. A los efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones. Personas adultas mayores son aquellas personas con edad igual o mayor a 60 años. Dos, envejecimiento. Proceso biológico con incidencia en lo psicológico y social. Su manifestación se evidencia de forma progresiva, irreversible e intransferible. En algunos casos, comprometiendo las capacidades funcionales de la persona. Se experimenta a todo lo largo del ciclo vital humano y se manifiesta con cambios propios en cada etapa de la vida. Tres, envejecimiento saludable, activo, digno y feliz. Es el proceso en que se optimizan las condiciones y la igualdad de oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. Reconociendo a las personas adultas mayores como ciudadanas y ciudadanos con necesidades personales y sociales, con experiencia y sabiduría respecto a las situaciones del entorno y con capacidad para desarrollar nuevas acciones para mejorar su bienestar y bienestar y vivir en torno a la mejora de su calidad de vida. Cuatro, situaciones de dependencia. Es la condición en que se encuentra una persona adulta mayor que requiere de la atención y asistencia permanente de otra para satisfacer sus necesidades básicas e instrumentales que favorecen su independencia. Cinco, atención diferenciada y preferencial. Garantía de trato oportuno, eficiente, prioritario e integral por todos los entes públicos, privados y por la comunidad en general a las personas adultas mayores. Seis, autonomía. Es la capacidad que tienen todas las personas adultas mayores para tomar sus propias decisiones, garantizando su independencia, dignidad, reconocimiento de su capacidad jurídica de ejercicio, bienestar, buen vivir, calidad de vida, envejecimiento activo, así como su desarrollo personal y comunitario. Esto es el punto, señor presidente. Presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, no habiendo observaciones se considera aprobado. Siguiente punto. Epígrafe. Igualdad y no discriminación. En consideración el epígrafe, aprobado. Siguiente punto. Artículo número cinco. Las personas adultas mayores tienen derecho a la igualdad, a la no discriminación por motivos fundados en la edad o proceso de envejecimiento. Las disposiciones de esta ley se aplicarán con igualdad a todas las personas adultas mayores y a sus familias, sin discriminaciones fundadas en la raza, sexo, religión, culto, condición social, pensamiento, conciencia, opinión política, cultura, idioma, origen étnico, social o nacional, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, edad, posición económica, discapacidad, condición de salud o aquellas que en general tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos, garantías y deberes de las personas. El Estado, la familia y la sociedad garantizarán que la igualdad reconocida en esta disposición sea real y efectiva. A tal efecto, adoptarán todas las medidas positivas a favor de las personas adultas mayores para lograr el disfrute y ejercicio de sus derechos, garantías y deberes. Se prohíbe la verificación de la edad de las personas adultas mayores para el ejercicio y disfrute de los derechos y garantías. Esto es el punto, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, se considera aprobado. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Epígrafe, igualdad y equidad de género. Esto es todo, presidente. En consideración del epígrafe, aprobado. Siguiente punto. Artículo 6, el Estado, las familias y la sociedad deben promover, respetar y garantizar la igualdad y equidad de género en las personas adultos mayores. A tal efecto, las políticas, planes y acciones dirigidas a las personas adultas mayores deben adoptar todas las medidas necesarias adecuadas para asegurar que la igualdad y equidad de género sea real y efectiva. Es todo el punto, señora presidenta. En consideración, aprobado. Siguiente punto. Epígrafe, obligaciones del Estado. Esto es todo, señora presidenta. En consideración del epígrafe, aprobado. Siguiente punto. Artículo número 7, el Estado tiene la obligación indeclinable de adoptar todas las medidas necesarias y adecuadas para asegurar a todas las personas adultas mayores el ejercicio y disfrute de sus derechos y garantías. Así como su desarrollo integral del vivir, bienestar, calidad de vida, seguridad, envejecimiento saludable, activo, digno y feliz. Ahí hay una corrección, ¿no? Desarrollo del buen vivir. Desarrollo integral del buen vivir. Desarrollo integral del buen vivir, exacto. Correcto. En consideración del artículo 7, se considera aprobado. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Epígrafe, corresponsabilidad. En consideración el epígrafe, aprobado. Artículo, perdón. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Artículo número 8, el Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, tienen la corresponsabilidad de garantizar los derechos de las personas adultas mayores de acuerdo a sus necesidades, capacidades y experiencias, a través de un trato digno conforme a lo previsto en la Constitución y esta ley. Es todo el punto, señor presidente. En consideración de las diputadas y diputados del artículo 8, no habiendo observación, se considera aprobado. Siguiente punto, secretaria. Epígrafe, participación. En consideración, aprobado el epígrafe. Siguiente punto. Artículo número 9, la sociedad tiene el derecho y el deber de participar de forma activa y protagónica en la garantía de los derechos y la atención integral de las personas adultas mayores. El Estado deberá asegurar espacios para la participación de la sociedad en la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas, planes y acciones dirigidos a las personas adultas mayores. Es todo el punto, señor presidente. En consideración, se considera aprobado. Siguiente punto. Epígrafe, interés general y orden público. En consideración el epígrafe, aprobado. Siguiente punto. Artículo número 10, la atención integral de las personas adultas mayores es de interés general. Las disposiciones de esta ley son de orden público. Es todo el punto, señor presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, se considera aprobado el artículo 10. Voy a darle el derecho de palabra a la Comisión Permanente de Familia, Libertad de Religión y de Cultos a los efectos de que solicite diferir el proyecto de ley. Buenos días a todas las personas presentes. Quisiéramos, por favor, ante la importancia de esta ley que contempla el artículo 80 del texto constitucional, que habla sobre la garantía a los adultos y adultas mayores en pleno ejercicio de sus derechos. El Estado, con la participación solidaria de la familia, la sociedad, está obligada a respetar la dignidad humana, su autonomía y les garantiza atención integral y los beneficios de la seguridad social universal. Ante esta materia significativa, importante, de dónde venimos. Venimos de 1999 con 300 mil personas apenas que tenían el beneficio de la seguridad social con aquellas odiosas 750 cotizaciones. Hoy, 5 millones de personas, adultos y adultas mayores, 5 millones de personas tienen el derecho a la protección social integral. Es un tema, país. Es un tema de llamar a la atención y convoca a todo el país. Por eso, respetado presidente, doctor Jorge Rodríguez, pedimos la atención de todos y todas y, por favor, pedimos que se someta a consideración el diferimiento si no hay el quórum necesario que preste la atención debida a tan importante materia. Hay quórum, ciudadana diputada, pero vamos a someter a consideración lo que usted está señalando. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, el diferimiento de la continuación de la aprobación. Hasta ahora llevamos 10 artículos aprobados con sus correspondientes títulos y epígrafes, pero tiene razón la diputada Hacia Villegas. Este es un tema para trabajarlo con tranquilidad, con sapiencia y consideramos que es una buena práctica que vayamos aprobándolo de manera sucesiva en las siguientes sesiones que convoquemos. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, el diferimiento de la aprobación en segunda discusión de la ley orgánica para la protección y atención integral de los adultos y adultos mayores, señalarlo de la manera acostumbrada. Queda aprobado el diferimiento y quedan al día de hoy aprobados ya también títulos de epígrafes y 10 artículos de la ley en segunda discusión. Ah, verdad, cumpleaños del diputado José Cristiano, un abrazo y felicitaciones, se nos había olvidado. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. No hay más nada en el orden del día por hoy, ciudadano presidente. Se cierra la sesión. Un abrazo, diputadas y diputados. Serán convocados y convocadas a la siguiente sesión ordinaria correspondiente. Cuídense mucho. La sesión ordinaria de hoy jueves 8 de julio, cuando son las 1 y 51 minutos de la tarde. Se da el cierre correspondiente al día de hoy, lo cual sostenieron la discusión correspondiente a tres puntos sumamente importantes para el conocimiento del pueblo venezolano, entre ellos en primera discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de la ley contra la corrupción. Un importante proyecto que se presenta en plenaria ante la asamblea nacional para ser debatido y de esta manera poner en consideración y en respaldo con el gobierno nacional desde la nueva asamblea nacional con la participación de las diputadas y los diputados. Asimismo, se llevó a consideración la primera discusión del proyecto de ley de reforma de la ley de idiomas indígenas, una importante ley la cual lleva a acotación desde mucho antes del presidente Nicolás Maduro Moros, ya que el comandante Hugo Rafael Chávez Frías realizó la reivindicación de este sector tan importante en nuestro país y entre ellos sus idiomas. Cabe destacar que este reglamento, esta reforma, se va a integrar al sistema académico nacional para de esta manera realizar la integración completa del pueblo venezolano y así puedan conocer un poco más sobre esta cultura, nuestra cultura indígena en nuestro país. Asimismo, se llevó a acotación la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la protección y atención integral de adultas y adultos mayores. en el cual se realiza esta segunda discusión para luego realizar la aprobación y de esta manera continuar llevándolo a todos los sectores de nuestro país y poder realizar y aplicar la aprobación a través del poder popular. Con esta aprobación se busca seguir trabajando en el marco de la protección, integración y participación de este sector tan importante para el motor productivo de nuestro país como son las adultas y los adultos mayores. Importantes puntos se vienen debatiendo desde el seno de la Asamblea Nacional para de esta manera garantizar el cumplimiento correspondiente a las leyes que integran nuestra Carta Magna. Es importante también destacar que el día miércoles se llevaron las distintas comisiones permanentes, reuniones en las cuales se siguen debatiendo puntos importantes para así presentarlo en plenaria a la Asamblea Nacional y de esta manera ser debatidos y darle conocimiento a la población venezolana. A través de las pantallas ustedes pueden observar que se han realizado, se ha realizado el cierre de la sesión ordinaria del día de hoy. Destacando además que todo este trabajo se viene realizando de forma articulada con el Gobierno Nacional para su integración. Le recordamos que la Comisión de Economía y Finanzas se reunió el día de ayer debatiendo temas importantes correspondientes al emprendimiento, donde su presidente Jesús Farías ratificaba una vez más este acompañamiento con los distintos sectores productivos de nuestro país y de esta manera fortalecer nuestro sistema productivo económico del país. Asimismo el diputado José Bielma Mora destacaba que esta ley de emprendimiento busca el acompañamiento económico de nuestro país para de esta manera realizar una alianza, una articulación contundente que permita el fortalecimiento económico de nuestro país.